¡Bueno! ¡Listo! ¿Cómo estás? Estoy emocionada de ver un mexicano aquí, nominado por una de las películas favoritas de la audiencia, esa que tiene el corazón de todo mundo, que además, últimamente, las personas que no habían visto Coda ya están completamente enamorados de Coda también. Fue algo espectacular porque la película salió en cines en agosto, y gracias a la nominación, la gente empezó a verla más y más y más, y esta última semana explotó, y eso me hace muy feliz porque tiene un mensaje muy hermoso, y aparte, si hablamos de inclusión y diversidad en Hollywood, esta película es el mejor ejemplo de lo que es realmente inclusión y diversidad. Una pregunta, ¿cuántos sentí que te pareces a este personaje neurótico y obsesivo? Cuatro, digo, de uno a diez. Dígate que sí, bueno, esa pausa. En el trabajo. Dígate que en el trabajo, diez, o sea, sí, soy igual, pero soy un poco más tranquilo, soy un poco enmedido, pero sí, sí saqué mucho esa personalidad obsesiva de director, que cuando dirijo, sí, estoy como muy puntual. Muy específico. Y también está Troy con su nominado, sé que te emocionaste mucho por todo lo que está pasando también con él. Lo que él hace también en cámara es cautivar. Mira, yo cuando conocí a Troy, fue un momento muy especial con el que siempre lo platico. Cuando nos vimos por primera vez, él, para conocernos más, se quedaba a ver mi película de Instruction Not Included. y no pudimos platicar en el momento porque estaba en punto de empezar a jugar y nos comunicamos con la pura mirada. Y la capacidad que tiene él para comunicar solo con los ojos es impresionante. Y me acuerdo que terminó la escena y nos dimos un abrazo eterno, como si nos hubiéramos conocido de por vida. Entonces eso me, me, me toca mucho importar. Amo a Troy, es un gran ser humano. Meugenio, un saludo para toda Latinoamérica que hoy está contigo. Un saludo para toda la gente de Latinoamérica, les mando un beso y ojalá que gane toda. Ojalá que te veamos ahí arriba, estoy lista. Hoy cumple ese aniversario de casado. Hoy es mi aniversario con mi mujer, este, así es que 16 años lea juntos. Pero muy contento, lástima que ella está trabajando en otro lado de yo acá, pero bueno, yo hace unos compromisos. Exacto. Diviértete más, disfrúe más. Que pasen muy bien, muchas gracias. Gracias.